El outsourcing es la práctica por medio de la cual una empresa, en vez de contratar directamente a un conjunto de trabajadores, contrata a otra empresa que se encarga de la realización de ciertas tareas. En algunos países el outsourcing está regulado, sin embargo en México se abusó de esta modalidad. El outsourcing en otros países se utiliza para contratar a personal para tareas especializadas, que regularmente las empresas no tienen y le brindan al trabajador todas las garantías laborales. En México esto no sucede así. Empezaron a crear empresas ficticias con patrimonio supuestamente y personalidad jurídica a través de las actas constitutivas y estas empresas llegaron a ofrecerle a empresarios, y es más aquí hay varios empresarios chapanecos que están demandados por estos supuestos outsourcing, llegaron a ofrecerles, bajarles la nómina, que todo personal que ellos necesitaran iban a ser contratados por este outsourcing. Entonces estas empresas, tanto además una sola persona llegaba a tener tres, cuatro, cinco empresas y empezaba a contratar personal y pagándoles a veces un mes, una quincena de diferente empresa. Para el empresario resultó benéfico porque no eran ellos los responsables de pagar seguridad social a sus trabajadores. Sin embargo, tampoco la empresa subcontratante se hacía cargo de ello, es decir, los menos favorecidos siempre han sido los trabajadores. Adriana N., una mujer que se dedica a realizar aseo en una empresa, asegura que durante los primeros tres años de su vida laboral no recibió ninguna prestación, le pagaban el salario mínimo y como no se encontraba asegurada, no cotizaba ante el Infonavit, no generaba antigüedad, no tenía asistencia médica y cuando se enfermaba no podía faltar a su centro de trabajo. No, no nos dieron seguro social cuando me enfermaba, tenía que trabajar enferma o tenía que ir con un particular, pero no me lo pagaban lo que era el doctor hasta los tres años. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno enviaría una reforma de ley para prohibir la subcontratación, la simulación de relaciones laborales y regular el outsourcing. Expertos indican que lo ideal es que estas empresas sean verificadas y que cumplan con todas las garantías para beneficio de los trabajadores y para la hacienda pública. Estas empresas fantasmas, por así decir, estas empresas de papel o de actas constitutivas nada más, pues finalmente estuvieran defraudando a los empresarios que contrataban sus servicios, que al final de cuentas terminaron con demandas laborales, defraudando al fisco y creándole también al sistema de seguridad social, en este caso en el punto mexicano del seguro social, una gran falta de altas. Requiere, si se llega a mantener, una regulación muy específica, que en lo particular, la primera debería de ser determinar que se va a dedicar al outsourcing, definirse como tal. Así como se define, por ejemplo, una sociedad anónima de capital variable que se va a dedicar a un giro mercantil. El experto señala que las empresas vigentes realizando este tipo de subcontratación no deben desaparecer, ya que al realizarlo se podrían generar despidos masivos y con ello fomentar la informalidad, la cual en el estado de Chiapas se encuentra por arriba del 73%. Sin embargo, ya que los empleos generados por este medio son fundamentales para las empresas, como personal de limpieza, seguridad, servicios multimedia, entre otros, la empresa se verá en la necesidad de pagar por ellos. Incluso recientemente el mismo presidente reconoció que existen contratos de outsourcing en la Administración Pública Federal. Sin embargo, para no perderse esos empleos, el gobierno se hará cargo de pagar a los trabajadores. A los trabajadores de la salud que están por honorarios, que están trabajando de eventuales, en el sector privado, no en el sector público, no, es para todos, pero es en beneficio de los trabajadores. Y además también en beneficio de la Hacienda Pública y del Seguro Social y del Infonavit.